la importancia, la relevancia de la transparencia y de la rendición de cuentas como parte de la responsabilidad de todos, principalmente como parte de la responsabilidad de quienes tenemos un compromiso desde una tarea pública. Nos da mucho gusto también que como lo hemos hecho con Blanca Lili Barra, con los organismos que impulsan, que tienen como responsabilidad la transparencia y la rendición de cuentas en el país, poder realizar un evento más. Han sido muchos Blanca Lili. Es importante que este esfuerzo se continúe indudablemente como lo establece la ley, pero que también la transparencia y la rendición de cuentas pasa por la voluntad política de quienes ocupamos una responsabilidad dentro de las entidades de gobierno. Por ejemplo, en el municipio de Puebla, por acuerdo de Cabildo, se aprobó por unanimidad que el último lunes del mes de noviembre de cada año se conmemore el Día Municipal de la Transparencia. Por ejemplo, en un hecho inédito, los funcionarios públicos de mi gobierno, de esta administración, hemos presentado la declaración pública patrícula.